Los Replandores de Cristo No te impacientes alma mía de Jehová No se tuve en tu corazón en ti Espera solo en él la gran verdad La luz de Cristo tu camino alumbrará Nuevamente verás el día, el pasado y el mar Porque en Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará en mi vida reinará Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará Reinará Dios le diga a todos mis noches alabanza Porque Cristo reinará En su vida hermano No, no Si has caído en la desesperación Y la luz se ha apagado en ti Espera solo en él la gran verdad La luz de Cristo tu camino alumbrará Nuevamente verás el día, el pasado ya no más Porque en Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará En mi vida reinará Cristo reinará Cristo reinará Cristo reinará 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 Si estás enfermo y no encuentras sanidad Buscar en vano hallar felicidad Cerrado en vano hallar Cerrado es el camino en que tú vas Cerrado es el camino en que tú vas En la mismo y la muerte encontrarás El camino y la muerte encontrarás Conocerás el día, nueva vida sentirás En el sentido de que tú vas Reinará en mi vida, reinará, Cristo reinará, Cristo reinará, Cristo reinará, reinará Que Cristo reine en tu vida hermano Bendiciones de parte de los resplandores de Cristo Con mucho amor para todos ustedes Con mucho amor para todos ustedes